30 de abril de 1977. Triunfo en la Copa Davis. Un nuevo ídolo se perfila para el deporte argentino. Se trata de Guillermo Vilas, que conquistó el punto que precisaba para vencer a Estados Unidos clasificando semifinalista en la Copa Davis. Aún falta superar al próximo rival, Australia. El camino que queda por recorrer en la conquista de la famosa Ensaladera de Plata es difícil, pero no imposible. Nueva disposición. Una nueva disposición del CONFER prohíbe a los conductores de radio y televisión referirse a los sujetos por sus sobrenombres o apelativos. Ya no va más eso de adelante, cacho. O vamos a estudios, Pipo. Al parecer, el ente regulador considera que no son tolerables dichas coloquialidades en el ámbito público. Una medida sin mucho bollete, con perdón de la expresión. Y ahora la noticia del día. Piden justicia. Son un grupo de madres que luchan por recuperar a sus hijos. Solas, sin ningún tipo de apoyo oficial, se reunieron para exigirle al presidente de facto Jorge Rafael Videla que se les informe acerca del paradero de sus hijos desaparecidos. Ante los oídos sordos y la indiferencia del gobierno de facto y frente a la orden de uno de los oficiales de la plaza de que circularan, las madres comenzaron a dar vueltas alrededor de la plaza. Así nace la primera de las miles de marchas durante las cuales, incansables, valientes y cada vez más numerosas, las madres seguirán reclamando que les devuelvan a sus hijos con vida. Un hecho o una noticia pueden convertir un día como cualquier otro en un día histórico. Quizás hoy, en alguna parte del mundo, esté ocurriendo algo que deje su marca para siempre.